Te veo salir del pick and roll más picante que antes. O sea, no es que antes no penetraras o tiraras, sino que parece que vas a penetrar y haces la parada súbita, incluso un pasito hacia atrás, tiro corto a media distancia. Qué observador. ¿Te es fácil o ya lo venís haciendo? Me sale. Yo no trabajo, yo trabajo un montón. Y trabajo un montón de cosas. Trabajo en el poste bajo y creo que en el último año y medio debo haber tirado un gancho abajo del aro. Pero lo trabajás y por ahí tenés la situación y lo hacés. También depende de a qué jugás, de la idea del técnico, de cómo es la jugada, cómo no. Por ahí me sale, por ahí lo he trabajado mucho. Y si es verdad, y por ahí es algo más agresivo, es verdad también. Pero también es verdad que cuando juegas un petarrón con Escola o con Leo Gutiérrez, no te vienen los dos tipos para vos. Están pensando que Gutiérrez va a tirar el train, tengo que seguirlo, o van a pensar que Escola va a rolar para el aro y es un animal y también eso me genera espacio mío. Así como ves ese detalle, creo que hay que ver muchos detalles dentro de este nuevo grupo. Se van puliendo y vamos sacando por ahí algunas cosas de cada uno. Y no es lo mismo el juego de pick and roll que podés jugar en pareja, vos con Escola, que el que juega Prigioni con Escola. Prigioni la va a meter y va a definir Escola. En cambio el tuyo, con cualquiera de los internos, tiene más variante porque vos podés tirar un triple, porque podés penetrar o porque podés hacer esto que te marcaba, que te sale muy bien y que no le sale bien a todos los jugadores. Estás muy veloz y muy... Estás muy veloz. Qué veloz que estoy. Yo jamás podría hacer eso. Si le escucharan a los que me dicen que tengo que correr más. Por ahí lo que pensás y lo que hablamos mucho y lo hablamos con Sergio y lo hablamos con el grupo. Cuando nos estamos conociendo y cuando por ahí todavía no tenés las ideas claras, no solamente en la ofensiva, sino en la defensa también, hacés la cosa decidida. Tal vez estás equivocando, pero si lo haces decidido, va bien. Lo hacés con confianza, dale para adelante. Pablo, como si vos, juega pick and roll como los dioses. Fue el mejor asistidor de Europa cuantos años. Mi característica va a ser un poco más distinta. Por ahí puedo tirar un poco más afuera, qué sé yo. Va cambiando, depende de con quién lo jugás y el hecho de jugarlo con Luis, con Leo, con Román. Te van abriendo distintas oportunidades y son variantes. Esperemos seguir conociéndonos, seguir aprovechando eso y explotarlo, si Dios quiere, en el torneo que va a ser cuando no va a valer. Creo que después de muchos años no somos banca, vamos de punto de nuevo. Y si me preguntan personalmente, hay una cosa que me gusta. Hoy por hoy están todos pensando en los que no van y nosotros los que estamos dentro del grupo, cada día vamos agrandándonos a esa bola de nieve, vamos tomando confianza y sabemos que si nos preparamos bien, tenemos muchas posibilidades de estar. ¿La gran clave es la defensa? Sí, yo creo que sí. Nos tiene que hacer correr, sobre todo. Yo no he jugado nunca, o hace mucho que no jugó un panamericano que vendría a hacer esto. Creo que acá en el continente se corre mucho. Se vive mucho del contragolpe, se vive mucho de los errores del otro y nosotros hoy por hoy no estamos generando eso, no estamos corriendo la cancha, no estamos ganando o haciendo puntos fáciles. Es un detalle a corregir y creo que eso nos va a dar la defensa. El último jugador contra España veníamos jugando mal, veníamos haciendo las cosas mal en ataque, pero cuando ajustamos la defensa pudimos dar vuelta al partido y creo que son ejemplos que nos tienen que abrir los ojos y que nos tienen que servir como experiencia. Creo que va a ser un punto a corregir y que nos tiene que... Nos tenemos que corregir sí o sí. Nos tiene que hacer un punto fuerte y hoy por hoy no lo es. En el 2003-2004, cuando estuvimos en Bologna, hace tiempo, Patricio Prato, que era tu compañero, me dice Carlito la va a romper y va a llegar muy lejos. No le podés sacar la pelota nunca porque tiene unas manos muy grandes. ¿Tomás ventaja de eso? Que podés agarrar la pelota con la mano y la ponés ahí atrás. Yo tomo ventaja, pero si te ponés a hablar con Germán que me saca una falange y con Kamerich son casi extraterrestres. Son dos desunicados. A mí cuando me dicen qué mano que tenés, qué pie que tenés, le digo no, ustedes no conocen a nadie. Lo digo así. Creo que sí, uno trata de sacar ventaja. No es lo mismo tener la mano grande como Shaquille O'Neal, que juega de interno, que para un perimetral. Porque el perimetral tiene más traslado, tiene más juego de dribbling, de manejo del balón. Pero también tenés algunas desventajas. La pelota te parece un poco más chica. Algunos te dicen que si tenés manos grandes es más difícil de aprender. No tenés la precisión. Claro. No me quejo. Si no, Doctor J no voy a poder jugar. Y Shaquille sería un perro también. Y Shaquille sería un perro. Está tirando cascotes. No sé qué traes.